Las autoridades deben de poner especial atención a la posibilidad de dar un cambio a la ley de movilidad de acuerdo a las nuevas tendencias y sobre todo de bienestar para el pasajero. Tengo a mi cargo las reformas de ley que se debe ajustar la ley de movilidad que se emitió en el 2018 por la legislatura anterior y siempre, como he dicho en varias ocasiones, considero que esta ley de movilidad no contempló la parte humana de la movilidad, ¿no? Que es la parte donde se debe privilegiar al usuario a que reciba un servicio adecuado. Los transportistas deben también tener en cuenta la posibilidad de adecuar sus unidades ante la nueva tendencia que con el COVID-19 o que obliga a replantear la forma de hacer transporte y acceso de la población, de ahí la capacitación a los choferes para que también den un buen servicio. Al que maneja la unidad, ¿no? Es una parte muy importante también del transporte y por supuesto que las obras en materia de movilidad no dejan ser de menos importantes, que se creen accesos para las personas con discapacidad, que todos puedan tener una movilidad adecuada a sus condiciones, donde se privilegie sobre todo al peatón, ¿no? A las personas que caminan y ese debe ser el principal objetivo de la planeación. Con imágenes de Eduard Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.